¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí pasaba Y yo lo miraba Ay, con la marimba El diablo baila Diablo, diablo, diablo Mamita me lleva el diablo Mamita me lleva el diablo El diablo me va a llevar El diablo me va a llevar Mamita coge rosano Esa que me lleva el diablo El diablo no va a llegar El diablo me va a llegar El diablo, diablo 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 El diablo, diablo, diablo El diablo, diablo El diablo, diablo